Rowan Music Record, L.T.N.N. Da tu muestra, tiburón. Repárate pa' lo que deja que cometen, lo que yo mamá comenta sobre nosotros. Si a fines de cuentas lo la vivimos ancianos, son los que se vuelven locos. Bien elegiste, no me equivoqué, soy de esos que se equivocan por vos. No se dan de cuentas que nacimos pa' estar juntos, somos el uno para el otro. No te gasto nada, a pesar de que es tu final, todo lo que sube tiene que dar. Pero te juro que todos son igual, en el mundo nadie me hace parar. Por ti me falta que me tengas que enfrentar, si el amor está cundido tiene que dar. Y pa' si se trapo yo te voy a recordar, que estás elincuenta y siempre te amas. Porque te admiro, te quiero, te juro. Tú eres mi plata, mi bronce, mi oro. Yo siento que eres un pedazo de mi vida, y si no estás me siento solo. Y que me pongan a pegar, a que vean que por ti lo voy tú. Porque te admiro, te llevo la oro. Tú eres mi plata, mi bronce, mi oro. Yo siento que eres un pedazo de mi vida, y si no estás me siento solo. Y que me pongan a pegar, a que vean que por ti lo voy tú. Yo no te voy a decir que no me enamoró, porque a la gente aquel oloró. Desde el primer día que a mí me besó, el cien por ciento de mi corazón sé yo. Y pase lo que pase, siempre voy a estar yo. Y que nunca sopía que como ella no yo. Que yo soy este día y este día soy yo. Que por favor me conteste este león. Yo sé que todo lo que pienso es tener en su final. Todos los besos tienen en ella. Yo sé que todo lo que pienso es mal. Que en el mundo nadie me va a separar. Pa' ti me falta que me tengas que enfrentar. Si la muerte es cundida, tiene que llegar. Y pa' si esta pilla te va a descortar. Esta delincuenta siempre te va a amar. Porque te admiro, te llevo la oro. Eres mi plata, mi bronce, mi oro. Yo siento que eres un pedazo de mi vida, y si no estás me siento solo. Que me pongan a prueba. Que dejan que partirlo hoy todo. Ey, 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 ey. Siga pensando que vengo in found. Y después del día no hay reemplazo. Si seguimos mirando por arriba el brazo, a todos pon y sal. Y a todos los besos tienen en su final. Todos los besos tienen en ella. Pero te juro que todos somos igual. En el mundo nadie me va a separar. Pa' ti me falta que me tengas que enfrentar. Si la muerte con vida tiene que ganar. Y pa' si esta pilla te va a recortar. Que esta delincuenta siempre te va a amar. Porque te admiro, yeah. Te adoro. Siempre recuerda que estés en elincuenta. Te adoro, yeah. Lo one music record, yeah. Pa' chiquea ta-ta-ta-ta-ta-ta-tudo. Pa' que burlan y le rifa. Toda otra ma' que se haga de control.